Perú ya tiene su primer teleférico instalado en las cercanías de la fortaleza prehispánica de Cuelap, ubicada en el norte del Amazonas, el cual recorre cuatro kilómetros por encima de la agreste selva. El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, fue el encargado de inaugurarlo oficialmente, quien se declaró impresionado con este sistema que pasa por encima de unos abismos galopantes. Y realmente estoy muy feliz de que en el Perú, en Amazonas, se inaugure este sistema, porque es algo que se puede usar en otros sitios también. Por ejemplo, en Choquequirao, que está a mil kilómetros de aquí, pero que también tiene un inmenso potencial turístico. El viaje costará 6,12 dólares y durará 20 minutos. En lugar de la hora y media que tomaba anteriormente el recorrido en vehículo desde el municipio más cercano o en su defecto, realizar una caminata de tres horas, lo que permitirá transportar hasta mil pasajeros por hora en sus 27 cabinas, con capacidad cada una para ocho personas. Y vamos a ayudar a esta región con los caminos, el agua potable y las instalaciones básicas para que prospere el turismo, la hotelería y el trabajo que trae el turismo. La obra contó con una inversión de 21,7 millones de dólares que fue adjudicada bajo la modalidad asociación público-privada a un consorcio formado por la constructora peruana Ixa y la empresa francesa Poma. El teleférico consolidará a Cuelap como la principal atracción turística del norte del país y se prevé que este año el complejo arqueológico sea visitado por más de 75 mil personas.